Esclavo de la soledad Sin rumbo, sin salida Una vida perdida que se hunde en el mar Tú fuiste mi luz en la oscuridad Me voy a robar esta frase tan solo un segundo Y quiero decir que te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a contar en mi letra la historia de amor desde que estamos juntos Que no somos Romeo y Julieta pero que al igual este amor es profundo Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento, con todas mis fuerzas Pido a Dios para que el corazón mío no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento, con todas mis fuerzas Pido a Dios para que el corazón mío no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar No dejes miedo de quererme De todo tu amor entregarme Prometo que voy a quererte Y sin temor a equivocarme te diré Que tú vas a ser la madre de mis hijos Y esposa serás Te voy a amar Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento, con todas mis fuerzas Pido a Dios para que el corazón mío no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar DJ Christian Alvarito Canoles Brian David Pantera Jordani de Produce Campanela Miquilo Yo te voy a amar Te voy a amar Yo quiero una vida contigo Yo quiero una vida contigo Mi sueño lo tengo contigo Mi sueño lo tengo contigo Así que espera corazón espera Déjame que yo la quiera Déjame que le demuestre que solo ella es mi vida entera Yo te voy a amar Te voy a amar Yo quiero una vida contigo Mi sueño lo tengo contigo Así que espera corazón espera Déjame que yo la quiera Déjame que le demuestre que solo ella es mi vida entera Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento, con todas mis fuerzas Pido a Dios para que el corazón mío no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar José Monterrosa Yo te voy a amar Yo te voy a amar Te voy a amar Yo quiero una vida contigo Mi sueño lo tengo contigo Así que espera corazón espera Déjame que yo la quiera Déjame que le demuestre que solo ella es mi vida entera Yo te voy a amar 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 Yo quiero una vida contigo Mi sueño lo tengo contigo Así que espera corazón espera Déjame que yo la quiera Déjame que le demuestre que solo ella es mi vida entera Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar